¡Qué orgullo para Panamá y para Centroamérica! Thomas Christensen es nominado para ser el mejor estratega de selecciones de 2023. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Suscríbanse al canal para más información del fútbol hondureño, centroamericano y por supuesto de la confederación de CONCACAF. Y ahora repasamos lo que colocó la Federación Internacional de Historia y Estadística acerca de los nominados para ser los mejores o el mejor entrenador de fútbol de selecciones para este año 2023 que está próximo a finalizar. Y sin duda que sorprende que el estratega de una selección de Centroamérica esté en esta lista. Y por supuesto se lo merece. Ha sido un constante trabajo y una constante evolución de la selección canalera desde que Thomas Christensen, este entrenador de origen danés, tomó las riendas del conjunto canalero y los ha llevado a trascender a nivel centroamericano de CONCACAF. Ya consiguieron su boleto a la Copa América 2024 y están en el Final Four de la CONCACAF Nations League. Vamos a repasar el listado de la Federación Internacional de Historia y Estadística donde se encuentra el estratega de la selección de Panamá. Mucho orgullo. Luis de la Fuente, España. Steve Clark de Escocia. Didier de Champs de Francia. Gareth Southgate de Inglaterra. Silvinio de Albania. Estas son las selecciones a las que representan. Domenico Teresco de Bélgica. Marco Rossi de Hungría. Roberto Martínez de Portugal. Lionel Scaloni de Argentina. Marcelo Bielsa de Uruguay. Fernando Batista de Venezuela. Félix Sánchez de Ecuador. Jaime Lozano, el Jimmy de México. Y ahí aparece Thomas Christensen de Panamá. Que acompaña a Greg Berhalter de Estados Unidos. Hajime Moriyasu de Japón. Jürgen Klinsmann de Corea del Sur. Rui Vitoria de Egipto. Abraham Gard de Zambia. Y Chris Houghton de Ghana. Ese es el listado de 20 seleccionadores que forman parte de los nominados para ser el mejor director técnico de selecciones a nivel mundial para 2023. Sin duda que merecidísimo lo de Thomas Christensen. Felicidades para él y para el fútbol de Panamá que está mejorando muchísimo. Y no solo con la selección mayor sino con las selecciones inferiores y hasta el fútbol femenino. Y en todo eso ha tenido un grado de responsabilidad. Sea mucho o sea poco Thomas Christensen. Así que muy merecido el reconocimiento por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística. Y hay que estar pendientes para ver si logra conseguir algo o al menos quedar en una posición alta en comparación a los estrategas a nivel mundial. Muchísimas gracias amigos por haberme acompañado. Suscríbanse al canal, denle like a este video y será hasta la próxima.